Bienvenidos, en este vídeo vamos a aprender a elaborar la guía de aprendizaje del estudiante de la modalidad presencial. Para poder elaborar el recurso necesitaremos el formato plantilla de la guía y el sílabo de la asignatura a diseñar. Abrimos el formato plantilla de la guía y en la primera página reemplazaremos la etiqueta asignatura con el nombre completo de la asignatura a diseñar tal y como aparece en el sílabo. Nos desplazamos páginas abajo y en el apartado información de la asignatura copiaremos nuevamente el nombre completo de la asignatura seguido de las horas teóricas y prácticas conforme aparece en el sílabo y completamos los campos docente, autor y fecha de elaboración. A continuación copiaremos los pesos totales de cada evaluación conforme a lo descrito en el apartado evaluación, modalidad presencial, blended, tal y como lo muestra la imagen que presentamos. En el apartado tiempo mínimo de estudio copiamos el total de horas de duración de la unidad tal y como muestra la imagen. Repetimos este paso por cada una de las unidades. Nos desplazamos al apartado introducción a la asignatura. En la descripción de la sección de qué seré capaz al finalizar la asignatura copiamos el resultado de aprendizaje a partir del verbo conforme al sílabo. En la descripción de la sección qué aprenderé en la asignatura copiamos los contenidos que se desarrollan en la asignatura tal y como lo muestra la imagen. En la descripción de la sección qué capacidad desarrollaré copiamos las competencias que se desarrollan en la asignatura. Hacemos lo mismo en la descripción de la importancia de la asignatura pero esta vez copiamos la relevancia de la asignatura tal y como lo muestra la imagen. Nos desplazamos al apartado metodología y copiamos el detalle de la metodología de la modalidad presencial descrita en el sílabo. Avanzamos al apartado perfil del autor y completamos las secciones nombre completo del autor, título académico, experiencia académica y experiencia profesional. Nos desplazamos páginas abajo y en el apartado introducción a la asignatura redactamos una historia para contextualizar la importancia de los contenidos de la unidad y que ésta responda para qué y por qué el estudiante aprenderá los temas de la unidad. Adicionalmente podemos utilizar algunas estrategias sugeridas en los comentarios. En el apartado elemento motivador agregamos un recurso que resuma los contenidos de la unidad. Podemos utilizar algunos elementos sugeridos en los comentarios. En el apartado resultado de aprendizaje de la unidad copiamos el resultado de aprendizaje a partir del verbo conforme el sílabo. En el apartado palabras claves agregamos los términos de búsqueda separados por comas. A continuación en el apartado método seleccionamos de la lista desplegable el método con el cual se va a evaluar la obtención del resultado de aprendizaje. De seleccionar otros agregue líneas abajo el método propuesto. En cuanto al desarrollo de la unidad redactamos un propósito y después copiamos el eje temático que vamos a desarrollar en la semana. En cuanto al tiempo de dedicación, en la columna de la extrema derecha distribuimos la duración en horas académicas de cada momento, tanto en la sesión asíncrona como la síncrona. Para el cálculo del tiempo de dedicación de la sesión asíncrona tenemos en cuenta que la suma de las horas de todos los momentos es igual a las horas teóricas que aparecen en el sílabo. En el caso de la sesión asíncrona, tenemos en cuenta que la suma de las horas de todos los momentos es igual a las horas prácticas que aparecen en el sílabo. Al iniciar las actividades asíncronas agregamos un recurso motivador. Este puede ser un video corto, una lectura breve de no más de cuatro páginas, una infografía, un podcast, etcétera. A continuación agregamos una pregunta que genere un conflicto cognitivo en el estudiante. Esta pregunta no será socializada. En el momento durante las actividades asíncronas agregamos las lecturas obligatorias y complementarias. La referencia a cada lectura debería contener el nombre o título, el segmento de páginas a leer y el enlace directo a la lectura completa. En el caso de la instrucción que aparece de color verde a continuación, la removeremos si no se ha propuesto un objeto de aprendizaje para esa sesión. En caso contrario, la dejaremos tal cual. En los apartados siguientes añadiremos las referencias de las lecturas propuestas en la sesión de acuerdo a la norma APA 7. Tenga en cuenta que las referencias de los recursos digitales deben ser distintos al propuesto como recurso motivador al iniciar la sesión. Por último, en las semanas 3 y 11 aparecerá el apartado para agregar una pregunta para el foro formativo, el cual debe originar un debate. Se sugiere no utilizar preguntas directas, las cuales no fomentarán la interacción. En su lugar se recomienda preguntas contextualizadas o que generen controversia. A continuación, agregaremos un recurso digital que permita orientar al estudiante en su intervención. Muchas gracias por su atención.